Mirá, mirá, ahí empieza Ah bueno, El Mundo le pegó un cachetazo Y Sandoná le contestó Y ahora le pegó una trompada terrible Son dos irresponsables Sandoná y El Mundo Sin palabras Todo bien, todo bien Lo importante es que yo voy a continuar la competición Y él no ¿Estás arrepentido? ¿De haberle pegado o no? Yo pienso que Cuando va 3 a 0 que te carguen Y que se te pongan al lado tuyo Y que te hagan con los dedos el tray Y que te den un cachetazo Y ya eso es como la paciencia de todo ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí lo volvería a hacer No estoy arrepentido de nada